Mami, llevo to'l día pensando en ti Les deseo más que hacer, tarde voy a buscar ti Me dice, papi, si ven por mí Se puso a la cocucha y la llevaba a comer sushi Después fuimos pa'l ir Vení con quién se daba a discutir No sé si estamos haciendo el amor Pero a veces yo siento que sí Se vi que jalita tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que el resto es muchos corazones Mami, se ve que rico tú me comete A mi que jalita tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que el resto es muchos corazones Me dice, bebé, qué rico tú me comes Te pones pornográfica Mami, con nadie yo tengo esta química Ella se hizo la teta, pero el natural Mami, con nadie yo tengo la teta, pero el puri es grande de fábrica Esperándote en casita para sacarte esa leche todita Mami, con nadie yo tengo la teta, pero el natural Mami, con nadie yo tengo la teta, pero el natural Ya hemos hecho todas las posiciones Se ve que ha roto muchos corazones, me dice Que rico tú me comes, eh, eh Que rica, diablo Yo le pregunté si le gustan las mujeres y se rió Acá aprendí un feeling, me dice que quiere Ya no fuma y fumo, uh, ah Encima de mí se trepó, se lo metí en suspiro, uh, ah De aquí no me voy a salir yo Yo te guardé tu contacto, puse la diablo y la gota Tengo senda, rebato y tú eres lo único que importa, eh Yo canto lindo como Maluma y no sé si seremos como Camila o Baluna Por ti yo cambio de hundi, mando unos mariachis a cantarte bailas sola después sopluma Baby, qué diablita tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Se ve que ha roto muchos corazones, me dice Que rico tú me comes, eh Mami, qué diablita tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Se ve que ha roto muchos corazones, me dice Que rico tú me comes, eh, eh Uh, uh, uh O, ah Oh, ay, reaccamo' este, baby Reaccamo' este, baby Bebecita, bebecita Mamambo'kin, mamambo'kin, uh, ah